muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar de este informe mensual vamos a ver qué es lo que han traído voy a ir leyéndolo por la marcha o por el camino o mientras que lo voy leyendo y bueno vamos a ver qué es lo que sale de chicos vamos a ello bienvenidos a el hangar bueno ciudadanos aquí estamos entonces vamos a empezar a echar un vistazo a lo que viene a ser este informe mensual del que os hemos estado hablando empezamos por el equipo de contenido de inteligencia artificial como podéis ver esto no suelo hacerlo pero quiero ganar un poco de velocidad a la hora de hacerlo es he puesto el traductor de google vamos a traducir la traducción también porque el traductor de google no es perfecto y de paso lo imagino mejor y lo más fácil es que os lo voy a contar yo así que vamos a ello lo primero en junio el nuevo diseñador de inteligencia artificial se ha centrado en la narrativa y se ha unido al equipo ha comenzado a mejorar el comportamiento actual de los comerciantes variando la ampliando las voces y diálogos vale sin más sin embargo está ahí es un marcador de posición hasta que el equipo termine de convertir el a que puesto cantinero bueno el barman para admitir diferentes tipos de tiendas incluidos alimentos ropa y armas la y a con el calor que dieron con el barman y siguen ahí ligados y todavía no hacen nada bien y me parece una interacción ultra cutre no sé muy bien no sé muy bien que están haciendo también se avanzan las conversaciones dinámicas mencionadas en informe anteriores para el equipo también ha configurado la y a de comportamiento de ocio para usar el móvil glass de diferentes temas diferentes utilizables para la revisión estas animaciones se consideran demasiado genéricas poco convencente sexy que los diseñadores están realizando una visualización previa para agregar más emoción y realismo a la higa vale bien todo lo que he visto del universo está bien pero me parece deficiente el equipo de tecnología de inteligencia artificial dice uno de los enfoques desde el equipo del iatech en junio ha sido optimizar y mejorar la alfa 3 17 2 esto implicado agregar funcionalidad para la malla de navegación planetaria es el más mes pero por aquí la traducción más que es la traducción la palabra habitual no que utilizamos la malla de navegación planetaria de los planetas y los refuerzos de la ira dicen ellos mismos esta es la primera iteración de las funciones de malla de navegación y refuerzo pero estamos extremadamente orgullosos y emocionados de verlas disponibles para todos ustedes bueno ya lo veremos extremadamente orgullosos se continuó trabajando en el código de locomoción es decir cómo se mueven esto incluye mejorar las transiciones entre diferentes estados de locomoción y desarrollo aún más la implementación inicial de con incidencia de poses también implementaron de formación de velocidad lineal incluido una forma de calcular dinámicamente un spline en una pose específica por ejemplo la posición de una entrada de un usable esto permite que el equipo haga transición entre movimiento y los objetos interactivos sea más suave y creíble y también han comenzado a mejorar y corregir los pasos inactivos que son animaciones especiales que se usan para caminos extremadamente cortos de 35 centímetros como máximo vale de esto ya hemos hablado anteriormente están centrándose en la fluidez de estas animaciones y al final entra un poco en lo que hemos hablado arriba hace un poco hace un poquito que es para darle un poquito más de realismo y que quede menos de juego menos la guía para lo que viene a ser el juego que quiere vale para navegación 3d el equipo ha mejorado la implementación del orca 3d que para evitar colisiones y continúe desarrollando splines de ruptura las ranuras de ruptura se pueden adjuntar dinámicamente movimientos estímicos de cualquier entidad que use movimiento 3d para todo esto es re hablar lo que ya hablamos esto es el sistema de colisiones básicamente tienen una burbuja cada día tiene una burbuja alrededor suya cuando dos días se chocan esas dos burbujas chocan por lo tanto no pueden pasar pues básicamente cuando esas días se chocan hace que esas burbujas cada vez sea más pequeña hasta que llega un momento en el que pasen es una manera de evitar que las guías creen tapones que no se buscan para el uso de carritos el equipo se ha centrado en tarea para permitir que un npc que es un elemento utilizable en este caso un objeto móvil el carrito se conecte dinámicamente a otro elemento utilizable en lugar de estar estacionado también apoyaron la actualización de peso ligero del carro actualizar en un seguimiento de la ruta que permite minimizar la distancia del carro desde la ruta básicamente npcs llevando carros con cosas en el lado de la subsunción el tiempo que no usábamos esa palabra se actualizan múltiples aspectos de la herramienta y se corrigieron errores para mover el desarrollo de la fase de mejora también ha agregado un nuevo panel para brindar una selección de avanzada parámetros en cuanto al menú de desplegables para que no se vuelva demasiado grande el vídeo becomes too large vale pues perfecto vale listo aquí no hay mucho más que ver el equipo de inteligencia artificial de características de vehículos dice en junio las funciones de vehículos han permitido que la ya controla diferentes modos de la nave por ejemplo esto permite que los npcs cambien de modo co al modo correcto cuando saltan cuánticamente o usan misiles o sea que antes no lo hacían en el equipo de animación a lo largo de junio el equipo de animación facial ha trabajado en personas en personajes forajidos es decir los piratas misiles de rescate y de transporte en los camareros malditos y los gestos de jugadores también han apoyado a el sistema piro con la captura de movimiento junto con el equipo de narrativa vale con respecto a la captura de movimiento el nuevo estudio está progresando bien con el armazón completo actualmente el equipo está configurando las cámaras las computadoras y otros equipos vale esto se refiere es que han comprado se han montado otro equipo o sea otro equipo no otro otro estudio así que nada supongo que se referirá al estudio de reino unido no que están cambiando las las instalaciones en todo papi o ya lo que sea conocéis es un pez gordo dentro del juego se va a mudar a reino unido también a estas nuevas instalaciones ya se mudó ya deja que ve ya lo sabéis así que bueno están ahí dándolo todo dándolo vale el equipo de arte centrado en personajes dice en junio el equipo del equipo de personajes ha desarrollado aún más los atuendos de la frontera es decir los que vamos a encontrar en piro y van a comenzar a trabajar en ropa de alta costura para stanton también están creando nuevos atuendos o varios próximos eventos y promociones sin más me parece bien el equipo de arte en naves dice el mes pasado el equipo de ship art con sede en reino unido ha continuado desarrollando el exterior de la vano un merchantman bien se hizo un progreso significativo al finalizar las formas más grandes así como para descubrir algunos de los detalles más finos como el diseño de la entrada los patrones decorativos y la rampa de carga yo mientras no parezca un pato me parece bien el equipo también ha avanzado con el pase final de arte de un vehículo no anunciado que debería estar listo este mismo mes las tareas restantes incluyen el pulido antes de que pase a los niveles de detalle y el daño yo no sé si se refiere a este vehículo no anunciado se refiere al que no hemos anunciado oficialmente que ya sabéis que va a haber una vez express por ahí más pronto que tarde esa que utiliza la plataforma de centurión espartan que básicamente es bueno pues es el típico camión que tenemos ahora con el lanzamisiles o el camión con transporte de tropas pues ahora es el camión con una batería de cuatro armas de tamaño 4 para fundir a quien se hace después dicen el trabajo en él pero digo que no es seguro que es ese no se a lo mejor es otra nave no lo sé el trabajo de largo srv ha pasado de la de grey box no ya ha pasado abrimos vale perfecto el exterior del equipo ha completado el casco el elevador de carga el elevador de entrada y logró avances significativos en las góndolas el tren de aterrizaje el tren en el interior del grey box continúa en la cabina asiento y tablero vale perfecto el largo srv sigue avanzando continúa el desarrollo de otra nave no anunciada que actualmente se encuentra en grey box también el enfoque de junio estaba en el tren de aterrizaje puertas exteriores cabina tablero y asiento de piloto perfecto me parece muy bien aquí tenemos una foto de un ciudadano que ha hecho esta bebida así tal y cual de eso porque lo de comunidad ya sabéis que yo nunca los lo leo porque básicamente es que es lo que ha hecho la comunidad bueno pues han hecho pregunta y respuesta de no sé qué han hecho world tour han hecho el concurso de bebidas esto está guay pero no es parte del juego en concreto que es lo que yo me centro en daros a vosotros el equipo de motor veamos normalmente en inglés es el original vamos a ver si lo que no en ti si lo que el traductor lo haya liado pues voy a tener que echar mano del inglés veamos en junio el equipo de física se ha realizado varias mejoras en las intersecciones de mundos de rayos intersección de mundos de rayos world ray world de sexo vale pues tal casi vale ahora contienen un modo semicontinuo para rastrear contra cuerpos rígidos esto hace que estas pruebas de intersección de proyectiles sean más sólidas con naves que se mueven rápidamente bien vale bien esto me suena de puta madre vale también se ha optimizado significativamente de tres a cinco veces en sus intensivos vale al final todo esto me suena a mí es esto hace que los proyectiles sea más fácil o más correcto el impacto con naves que se mueven muy rápido perfecto yo creo que eso es ultra necesario seguimos ha introducido el mosaico de sf densos se optimizaron la conversión de coordenadas y la interpolarización trilineal todavía se agregó y amplió la compatibilidad con los nodos geométricos de la coalición colisión solo jugador dentro de los cgf y los cga mientras se continúa trabajando en las nuevas cuerdas también se enviaron varias correcciones de errores y otras mejoras después por ejemplo esto pues que te digo por lo que parece que pone aquí ha habido una optimización en las coordenadas que se generan en la colisión de personajes así que bueno pues perfecto han seguido mejorando eso en cuanto a la transición que de renderización a gen 12 continúan poco a poco realizando van están ahora mismo haciendo algunas calcomanías no es la palabra es el rendering hacia una etapa más adelante vale se modifica el procesamiento de las consultas de dispersión y también se ha agregado una interfaz de usuario de depuración eso es para ellos perfecto también se ha aportado la copia del buffer de cascada de sombras solares entonces de copia de sun shadows vale también ha agregado la interfaz de usuario a salió leído se ajusta el formato de cuadros hdr anterior reposición a temporal para que sea más eficiente y ha comenzado la limpieza de su proceso de procesamiento es que es que la sección de motor es terrible vale resumen he visto por ahí la palabra eficiente es perfecto pues más más eficiente ya sabéis están trabajando con los shaders la gente que sigue incluyendo se sigue mejorando vale perfecto para los puertos de g12 representación de nubes atmosféricas y volumétricas continúan como un contexto de procesamiento generalizado y se han producido en nuevas etapas para desacoplar los recursos dependientes de la vista de los sistemas centrales que operan en ellos vale el código de sombreado de atmósfera del shader se ha ajustado para compilar bien el dxc y el sprint v se realizaron varias mejoras para evitar problemas de simultaneidad al transmitir propiedades múltiples planetarias al mismo tiempo y transmitirlas a la atmósfera y los sistemas de representación de nubes por lo que me da a entender resulta que estaban mandando información redundante lo cual hace que el sistema vaya más lento si lo han localizado y saben lo que es pues evidentemente tiene que ir más rápido a eliminar la información extra que no se necesita vale en cuanto al núcleo del motor esto no ha traducido vale directamente las áreas de entidad ahora utilizan objetivos para seguir estas entidades áreas los eventos que se mandan unos a otros esto reemplaza a una jerarquía oculta de lógica que generaba algunos problemas y esto va a ser para un con un código más eficiente el trabajo sigue en todo el código base incluyendo lo que vemos es a lo que usamos 3 continúa vale en la meta eventualmente va a hacer que el y w y un que esto es incluir guayus incluso meses para mantener el código limpio también han introducido el xtl y estl es que esto es un tecnicismo ya que sé que se me va y bueno que eso es una librería stl personalizable para estar en jim estar en jines el motor gráfico que se usa ahora mismo el trabajo sigue mejorándose en la localización de archivos y continúa el que eventualmente mejorarán los tiempos de carga de archivos pequeños además han extracción algunas mejoras en el display info para que la analítica de fps sea reemplazada por de una manera diferente por un array base para que sea una información más precisa este sí me lo traduce el resto del tiempo se dedicó al soporte y corrección de errores del alfa 357 vale perfecto basamos al equipo de características por fin porque el de motor me da un dolor de cabeza que no veas y dice así el equipo de arena commander feature las características de arena commander ha solucionado algunos problemas y ha agregado mejoras de calidad de vida en los módulos de arena commander y star marine bien también se han realizado mejoras en la implementación de puertas controladores elevadores lo que va a permitir unas configuraciones más rápidas robustas tanto en vehículo como en estaciones correcto perfecto también se han iniciado planes para nuevos mapas y experiencias de juego para arena commander y star marine me parece bien porque yo antes lo usaba mucho dejé de usarlo porque me aburrí porque me no iba bien de star marine va fatal no sé a ver si lo mejor en lo ponen un poquito al día y un poquito de fps que alegra la vida y me parece bien características de personajes y armas a lo largo de junio el equipo ha funcionado para hacer algunas mejoras el sistema de inventario personal perfecto y dice bueno la función de los comentarios de los últimos lanzamientos una función que se solicita con frecuencia es la capacidad de mover una gran cantidad de artículos de un inventario a otro por lo que hemos agregado un botón de mover todo esto puede sonar trivial pero necesita una luz que una lógica subyacente para garantizar que la luz la los el la solicitud del servicio resultante sea lo más pequeña posible y que toda la lógica de condición se ejecute para la mayor parte de elementos que se mueven por lo visto no es fácil poner un botón de mover todo vale otras características incluyen poder interactuar con elementos en el piso cerca del jugador y poder mover elementos ya equipados de un puerto a otro vale cuando dicen el piso entiendo que sea en el suelo en el suelo donde flor efectivamente es que lo traduce a español latino dice algunos ídolos que están en el suelo cerca del jugador que sean capaces de moverlo directamente a objetos equipados o a otro sitio vale correcto perfecto en otros lugares se complementaron los cambios fundamentales informados anteriormente sobre cómo se maneja la sincronización del movimiento del personaje vale la nueva lógica progresa con éxito a través de las pruebas internas por lo que permitió el equipo habilitar características una capacidad limitada en algunos servidores del pt u esto ha identificado problemas adicionales para que el equipo trabaje en ellos aunque el objetivo aún sigue siendo tenerlo habilitado para la 3 17 2 vale esta institución ha tenido durante mucho tiempo un sistema de alineación de suelo que garantice que la ubicación de los pies en un personaje interactúa correctamente con el entorno eso es correcto ya sabéis que es ahí una escalera por el tío pone la pierna encima de eso tiene ya bastante tiempo en junio he visto como el equipo buscando extender este sistema a la vez de a la colocada a vales extender este sistema a la colocación de las manos como caso de uso la mecánica transversal de la bóveda se usó con repisas de forma cada vez más complejas para probar la funcionalidad esta será otra herramienta útil para aumentar la fidelidad de animaciones de personajes como se ven en los entornos dinámicos de la p 1 vale me mola para que tenemos aquí tenemos una imagen no de que es lo que es estar los que venga características jugabilidad del mes pasado del equipo de gameplay features el equipo de características ha comenzado a trabajar los siguientes pasos para la profesión de salvaging lo que implica el salvaje y la recuperación de objetos en naves estrelladas o destruidas lo que implicó evaluar las propiedades de mecánicas de masticar masticar es la traducción a ver cómo lo llamo aquí manchín para así plástica no pica entiendo que sea como pica las cosas que recojas y los rayos tractores de las naves y el molinillo de salvamento vale perfecto la función de raspado del casco de la agis reclaimed la break virtual comienza a progresa bien y actualmente están esperando elementos de la refractor de carga vale perfecto qué más la ingeniería y el soporte vital también están funcionando bien el equipo ahora puede mostrar todos los elementos habitaciones puertas y sus controles de datos correos pueden ser una plantilla de interfaz de usuario bloqueada también se agregaron los elementos interactivos iniciales y los primeros elementos de barco cambiables intercambiables es decir tenemos entre nosotros la versión 0.1 de lo que sería la interfaz que controlaría un ingeniero de la nave puertas controles habitaciones en estamos hablando de atmósfera en gravedad controlación de la ventilación controlación de la temperatura controlación de la presión soporte vital o sea la leche este es un control de tu propia nave brutal ahora esto a mí me viene a la cabeza dos opciones una que no lo uses nunca porque para qué bueno tres opciones venga una que no uses nunca dos que te asalten y digan que aquí por número uno viene por la cocina y cesc tu hostia la grisa por la cocina cocina cerrada cocina sin oxígeno cocina abierta al espacio le tomaba por culo que es una opción o cocción número tres que tengas un colega troll y os mate a todos por asfixia o alguna movida de esas seguimos avanzando características de vehículos el mes pasado del equipo de características de vehículos ha trabajado una variedad de tareas para preparar su sistema para el lanzamiento de la transmisión persistente es una traducción muy mala de el persistente streaming que están preparándolo por fin y el equipo de vehículos está trabajando para el persistente streaming que la traducción al español es un poco raro ya sabéis que esto esto implica la refactorización en curso de sistema de tránsito que pueden simular redes de trenes cuando los vagones no se generan en ninguna máquina vale el equipo también ha continuado la refactorización o diseño de áreas restringidas realizamos algunas pruebas de juego y encontramos problemas con la interfaz de usuario y el lado de la experiencia del usuario en lo que estamos trabajando ahora ahora también hemos configurado una ciudad entera usando un nuevo sistema para probar las herramientas de desarrollo lo que ha tenido bastante éxito equipo de características de vehículos las características de vehículos trabajaron también junto al equipo de y a para permitir el uso de diferentes modos de la nave el modo de operación de misiles esto todavía está en desarrollo aunque progresa bien básicamente me estás diciendo que el equipo de ya está trabajando en una y a que sea capaz de disparar misiles como operador de misiles podremos contratar a nuestros primeros artilleros ojo o directamente es sencillamente una ya que pilota y punto pero bueno por el otro lado del equilibrio del balance in se realizaron ajustes adicionales al nuevo manejo de vehículos terrestres mientras que comienza una revisión y reequilibrio del uso de combustible cuyo objetivo es mejorar la experiencia del reabastecimiento de combustible esto está muy bien ya sabes ya hemos visto que estaba trabajando en el tema de el manejo de la conducción de un vehículo terrestre importante porque bueno recordáis algún ejemplo que la que más me gusta a mí que se veía un con el coche en el estado actual tú lo dejas en una montaña y ahí se queda y sin embargo con esta nueva refactorización esta mejora tú dejabas el coche en una montaña y la propia gravedad de bajaba al coche lo cual lo hace mucho más realista y mola mucho más lo veo perfecto para seguimos avanzando llegamos al equipo de gráficos programación de efectos visuales y tecnología planetaria toma ya no este nombre ha sido siempre si de largo así pero no siempre ha sido así esto ha seguido un una funda han fundido varios equipos vale el mes pasado el equipo de gráficos continuó con la migración de funciones a gem 12 vale incluidas nubes de gas ríos océanos congelados refracción y compatibilidad con varias pasadas con varias pasadas al multipass support bar que también se enviaron correcciones para la partición de mosaicos para la niebla terrestre planetaria para el pack en de vulcan el equipo solucionó los programas detectados en la capa de validación incluyendo los tipos de textura que no coincidían y los atributos de entrada de vértices no utilizados esto es tecnicismo puro y duro que dice que ahora se reflejan en el shader vale perfecto pero pero esto así a palo seco si no eres programador me parece que era así para el sistema de renderización a texturas el equipo ha agregado un bloque causado por el cálculo de una resolución incorrecta cuando se cambió la resolución de la pantalla junto con un problema de los hologramas rtt que ocasionalmente se pixelaban vale perfecto también se han corregido errores para la fusión de los niveles de detalle incluida una actualización para permitir combinar objetos con más de 64 sub materiales vale suena genial también investigado un problema con la representación de entidades regionales de sombras estáticas no válidas vale también se logró un progreso significativo en el sombreado en el shader de los del pelo incluida actualizaciones de los controles de canas algunas variaciones y selección de melanina es decir más moreno menos moreno hay que ver la manera de poner la selección de melanina la programación de efectos visuales continúe investigando los mapas de daño fuera de la línea con persistencia fuera de línea se refiere a offline es decir traducción de la traducción el equipo de efectos visuales está investigando cómo hacer que tu nave se siga viendo hecha mixto de manera persistente si te han quitado un trozo de metal del ala que se quede así también continúan con la implementación de las herramientas de depuración para mapas de daños y una estructura de datos de conjuntos de bit dinámicos que consultan mapas de daños vale también se han realizado cambios en los materiales del mapa de daños junto con optimizaciones de procesamiento y representación es que es tienen un trabajazo por delante esta gente con el tema de el salvaging y la capacidad de dejar una nave de dejar una nave hecha polvo al final de quitarle piezas y de quitarle material y que y que esa nave se quede así hecha ya forever se quede herida no de manera persistente es en realidad parte de la realidad de por qué ha tardado tanto tiempo el salvaging entrar en el juego y es que desde el principio se quería esto se quería que si una nave tiene un trozo quitado pues se mantenga y se vea de manera persistente entonces no querían hacer salvaging meter la persistencia tener que volver a hacer salvaging y entonces por eso esto ha sido este ese tapón la persistencia y el y el server machine ha sido el tapón definitivo de esta ciencia que nos ha mantenido años quietos y avanzando lentísimamente a ver si cuando terminen esto ya avanza bueno sigo leyendo el equipo de tecnología planetaria se ha centrado la corrección de errores para ayudar a desbloquear los equipos de sandbox también analizar analizaron el ajuste fino de la ubicación de módulo para el rastar y la desarrollaron más la validación automática de la ubicación de río básicamente esto es que han seguido trabajando básicamente en ajustes finos para colocar el tema de los ríos para colocar los las construcciones y todo eso vale perfecto aquí tenemos una imagen estupenda y muy bonita el equipo de encendido el equipo de iluminación como se entiende el equipo de iluminación ha estado trabajando en los nuevos artistas han incorporado nuevos artistas bien perfecto actualmente están agregando iluminación nueva superficie de clic con el objeto de ayudar a jugadores a navegar por la pista para las que han añadido de esta pista mira si os fijáis esto es una pista de carreras que está muy bien la verdad ya podríamos usarla el equipo de completo la pasa de las nuevas nubes de gas perfecto en las estaciones de los rest stop estaciones de descanso planetarias han agregado puntos de la grunge en arcop y microtech bien perfecto esto hace que sea más fácil viajar por estantón ha utilizado la paleta ya establecida y el lenguaje de iluminación para una rápida integración perfecto el equipo también ha seguido iluminando los nuevos puestos de avanzada abandonados y las ubicaciones de las naves antes de volver a centrarse en el próximo conjunto de ubicaciones de puestos avanzada coloniales que van a ser las de piro esta es una nueva ubicación enorme con un nuevo desafío para el equipo a medida que construyen la iluminación para permitir cambios de estado de luz dinámicos e impulsados por los jugadores lo cual mola pasamos al equipo de ubicaciones centrándonos en el equipo que está en montreal dice un enfoque importante a lo largo de julio ha sido corregir los errores pulir y abordar los comentarios de los evocati sobre los asentamientos abandonados de la reclaimer y las misiones espaciales el paisaje urbano del orville ha progresado a partir a través de la fase de white box y se han agregado a las afueras del orville se han colocado con la escala adecuada porque si no lo sabéis y os lo digo yo en el orville van a aumentar notablemente la ciudad con estas nuevas afueras ahora tenemos una mejor idea de la escala del nuevo el orville más grande vale esto supongo que responde un poco a qué ya sabéis que los cuatro planetas de stanton pertenecen cada uno a una de las grandes compañías y cada una tiene su propio estilo estilo otro pero la pregunta sería cómo es posible que en el orville en harston tenga la misma capacidad de desarrollo la misma fuerza de empresa que a lo mejor arco que es literalmente una ciudad todo el planeta entonces bueno pues supongo que querrán darle un poquito más de sentido al diseño vale un nuevo lugar de accidente que contiene los vehículos abandonados de las 600 y mercury se acerca a estar terminada me parece muy guay el equipo ha refinado la composición y ubicación de las dos naves para crear asentamientos convincente y le dará un sabor diferente al del reclaimer vale marca en el juego en game branding así marcas marcas de las típicas marcas de coca cola esto lo vale el nuevo equipo de marcas dentro del juego de la sala de montreal ha comenzado su primera tarea y realizar toda la señalización de las zonas de aterrizaje para facilitar las orientaciones de los jugadores me parece bien este es un mandato ideal ya que los de que está desarrollando una estrecha colaboración de trabajo con los equipos que ya existen una filosofía de equipo de escuchar a la comunidad y aprovechar todos los aspectos que marcan el juego para ofrecer una mejor experiencia al jugador para también han comenzado unas tareas en un próximo evento del juego este aquí se han matado con la explicación a pasamos el equipo narrativo que durante junio el equipo narrativo ha decidido usar su tiempo en tareas para la alfa 3 17 2 incluida la obtención de cadenas para nuevos elementos cadenas de misión entiendo no de misiones ubicaciones librerías de vehículos listas blablabla van han escrito mucho mientras tanto el equipo ha continuado trabajando con uno de los nuevos arquetipos de misión planeados para un lanzamiento futuro son más intensa narrativamente que otras misiones ha sido un desafío emocionante para nosotros encontrar las soluciones para ofrecer a los jugadores una historia convincente al tiempo que garantizamos una rejugalidad y escalabilidad equipo narrativo además los escritores han creado varios guiones y tuvieron una sesión de grabación para los vendedores fronterizos han poblado los bares y tiendas los rincones más remotos del universo estos conjuntos lineares se ampliaron para incluir la capacidad de los proveedores de ofrecer al poderes trabajos misiones y preparación para cuando esta mecánica esté disponible vale suena muy bien seguro que no están seguro que después no lo están junio también ha visto el equipo realizar revisiones narrativas de algunos vehículos próximos durante estas revisiones el equipo se reúne con los diseñadores y artistas para observar los detalles más pequeños de cada vehículo y garantizar que la tradición sea coherente en todo momento tradición no será traducción el ore consiste en saludar efectivamente que la traducción vale el lore que la historia del vehículo sea coherente en todo momento tanto a la historia con el vehículo como lo vemos la tradición como lore esto llevó al equipo a redactar sugerencias para varias nuevas calcomanías sociales de las nada para finalmente el equipo de celebrar el día de contacto de la comunidad involucró escribir blablabla si ya no ha demanecido cosas esto y lo otro vale perfecto control de calidad el equipo de calidad aquí al a y quality asio mente vale con el equipo de calidad básicamente está trabajando la 3 17 2 está integrando sus flujos de equipamiento compatibles para el área se han complementado se han completado las comprobaciones de integración de funciones de nuevas y actualizaciones existentes que llegan de la rama principal vale también actualizaron todos los documentos de lista de verificación existentes de acuerdo con las nuevas características que vienen para aprobar los equipos de desarrollo para estéis hablando mucho pero no habéis dicho nada todavía los evaluadores de ubicaciones incrustados continuaron aprendiendo el flujo de trabajo del editor y el equipo para ayudarlos a mejorar mediante la creación de niveles de prueba vale tiene más sentido pero básicamente lo que me está diciendo es que están creando niveles de prueba para que los propios probadores de niveles aprendan a aprobarlo la atención se centra el mes pasado los sistemas de salas de herramientas utilizadas para crear puestos de avanzada y estaciones los controles regulares de la zona de aterrizaje también continuaron para garantizar que no se hayan deteriorado para el equipo del motor el control de calidad siguió centrándose en las pruebas de page hip para estar al tanto de los problemas de la memoria del juego también continuarán aprendiendo en el flow gráfico condiciones de uso para automatización para ver esto es prácticamente todo a nivel interno el equipo de herramientas continuar recibiendo apoyo para las pruebas de sus herramientas principales o sea u otro párrafos aquí para nada vale herramientas seguimos con montreal el equipo de herramientas continúa implementando mighty bridge para todos los equipos y organizando talleres sobre cómo usarlos el equipo de programación comenzó a utilizar dos sistemas principales concluir la capacidad de llevar geometría del editor houdini y las mejoras del vio ex de maíz bridge vale mighty bridge por si no lo sabéis ahora mismo esto ya hablamos de yo hace algún tipecillo básicamente es un programa intermedio que ayuda a poner dentro del juego las cosas que se hacen dentro de houdini al juego si no recuerdo mal vale por el lado de arte técnico la herramienta de creación de ubicaciones de procedimiento o sea procedimental mente está progresando bien y el equipo espera poner la primera versión en manos del otro equipo pronto realizaron avances en el conjunto de herramientas de integración ambiental y dispersión de activos vale por ejemplo el primer prototipo ser una herramienta para crear un rastro de destrucción detrás de las naves espaciales estrelladas en asentamientos abandonados vale en lugar de tener que hacerla a mano los artistas de entorno podrían dibujar un spline que creará automáticamente el rastro antes de ajustar un conjunto de variables que el rastro se vea exactamente como quieren este equipo de herramienta puede representar grandes ganancias en productividad por ejemplo crear un sendero a mano le tomó un artista alrededor de una semana esta remana esta herramienta debería reducir el tiempo a mediodía y al final damas y caballeros esto es lo que necesita esta citizen urgentemente bueno entre otras cosas no hay muchas cosas pero esto es muy importante a ver herramienta de creación de ubicaciones de manera procedimental esta es la clave vamos a leerlo en inglés para que quede más cool dónde está proceder al location creation tool es decir esto es lo que tienen que darle presión no pueden tardar semanas cada vez que crean una localización dentro de juegos que no tiene sentido teniendo en cuenta que este juego va a ser todo lo grande que dicen que va a ser todas estas cosas se van a tener que crear de manera procedimental y pese a que las primeras iteraciones si las hagan a mano necesitan tener una herramienta que lo haga de manera automática así que el equipo de montreal aplauso nos lo estáis currando hacerlo de puta madre porque nos le hace falta para el equipo de animación tecnológica más bien la gestión técnica no vale el equipo de animación técnica continúa terminando el real de factorización de canalización de animación mencionado en el informe del mes pasado esto implica la creación de nuevos equipos herramientas y eliminación de código antiguo para obtener soluciones más elegantes y de mayor rendimiento me encanta definir las palabras soluciones elegantes vale también continuaron trabajando esto es para decirte que el código antiguo es un y lo que hay que quitarlo del medio también continuaron trabajando en un nuevo sistema que pone la fidelidad por encima de todo aunque rara deseos al juego debido a su costo y limitaciones este tipo de sistema es ideal para las piezas de rendimiento vale se hizo la planificación para los próximos trimestres y numerosos jefes de personajes nuevos también han avanzado hacia el soporte de animación vale el equipo online de montreal online services de servicios online ha avanzado hacia la implementación de nuevo flujo de inicio de sesión y actualmente se está solucionando los errores restantes encontrados durante la revisión de control de calidad esta reflexión es un paso necesario hacia el objetivo de lograr una transición de la persistencia de las entidades me parece muy importante bien bien el equipo también ha logrado corregir el error de franco para que tirador de transmisión min sniper base vale una vulnerabilidad de larga data que permite a los jugadores obtener un marcador de otro jugador a pesar de no estar en el grupo vale herramientas en vivo el life tools vale vamos hablando de que este equipo a trabajar o trabajó actualmente en el diseño de un nuevo módulo de centro de operaciones de red dedicado a monitorizar y solucionar problemas de inicio de sesión que ahora está listo para su desarrollo los módulos de reputación y derechos ahora utilizar una nueva tecnología para comunicarse con los servicios y esta mitigación eventualmente se aplicará a todos los módulos perfecto el equipo también está procesando una nueva función que permite a los usuarios ver los inventarios de los jugadores y utilizará para solucionar problemas de naves y equipos con mayor facilidad no entiendo esto el equipo otra leyes el gas por si cuida ni feature que deja a los usuarios ver a los inventarios de los jugadores entiendo que se refería a gente que está en el mismo equipo ver el inventario de la nave por ejemplo cosas así no el equipo de la plataforma vale por completa implementación de un servicio de administración de medios el equipo de operaciones que tía para cambiar completa la plataforma web para esto es esto es el funcionamiento de la web aquí no vamos a entrar vale por último mira qué poco que haya vale la interfaz de usuario a lo largo de junio el equipo de interfaz de usuario en star map ha conectado viajes cuánticos en menús contextuales para hacer que el proceso sea más intuitivo también han investigado cómo mostrar nubes espaciales a gran escala vale también han invertido tiempo en actualizar los sistemas subyacentes para que funcionaron con persistencia particularmente el de entorno o vehículos y las configuraciones de personajes para los distintos modos de juego también transfirieron en el chat de juego a building blocks como parte a la conversión el curso de la lente y el visor esto está bien siempre convertir cosas a building blocks que hace le hace la vida a ellos más fácil que nosotros más fluida el equipo de edith ha trabajado en nuevos enfoques en las realizaciones de aspecto para facilitar a los desarrolladores la configuración de pantallas redimensionables está bien también la actualización del nuevo sistema de tarjetas de interfaz de usuario en 3d para que puedan crear fácilmente una interfaz de usuario flotante en capas con superficies curva estudiará entre crear interfaz de usuario holográficas interactivas más atractivas y vallas publicitadas animadas en áreas clave vale vale para trabajar estar en el perfecto y por último el equipo de efectos visuales el equipo de efectos especiales trabaja en varias ubicaciones el mes pasado incluida la ubicación del hospital de grimex varias variantes de la reclaimer abandonada en tanto en el espacio como en tierra algunos puestos avanzados abandonados y también buenos vehículos y efectos de salvamento vale y bueno efectos de salvamento se refieren de salvaje de la recupere de recuperar cosas de la crisis por último finalmente se realizaron optimizaciones en los efectos de tormentas terrestres planetarias lo que causó problemas de rendimiento para algunos jugadores debido a un cambio en los datos planetarios que determinan cómo se generan estos efectos así que han hecho optimizaciones perfecto perfecto damas y caballeros hemos terminado este informe mensual lojito para mi gusto lojito va a decir algo así sujetar pero no tiene no tiene grandes grandes noticias así que bueno esto es de estas de las cosas más me ha gustado esta esta manipulación no de interna de la nave también lo de por fin esa creación bueno por fin están trabajando en esa creación de la herramienta que hace que las zonas se puedan crear procedimentalmente que yo creo que a estas alturas ya deberían de tener cosas mejores no hechas pero bueno están el equipo de monreal trabajando en ello bueno pues en definitiva bueno pues bueno vale vale sencillito sencillito no ha habido gran no ha habido grandes cosas también hay que tener en cuenta que están muy liados con esta 17 33 17 2 pero aún más aún mucho más con la persistencia y con el server machine que están trabajando en ellos a ver a ver para mí esta es una época clave para esta fin tiene como no salgan bien de aquí me voy a enfadar pasta bueno chicos ya está aquí todo espero que os haya gustado el vídeo si así ya sabéis like comentario y suscribiros si no estáis suscrito todavía para estar al día de las últimas noticias de esta artista aunque ahora mismo ahí vaya pocas hasta que salga el nuevo parche tenemos por salir por sacar ese naves express del nuevo vehículo tenemos por sacar el squadron 42 este informe mensual de squadron 42 a ver estoy convenciendo a marcel para que lo haga él y algo alguna cosita más no a ver si puede ser me voy a ir una semana de vacaciones la semana que viene no voy a hacer nada de nada así que si no hago nada más de lo habitual que ya es poco pues ya sabéis y eso eso es todo chicos espero que os haya gustado lo de siempre y si ha sido así pues ya lo he dicho me comentáis suscribirse nos vemos en el próximo capítulo ah 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 ah